Estamos celebrando nuestra fiesta de las madres de adulto mayor. Un aplauso para las madres de adultos. Hoy una invitada muy especial, nuestra licenciada Tatiana Zúñiga de Indeportes Cundinamarca. ¿Cómo estás? Muy bien, promedio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el objetivo del trabajo articulado de Indeportes con EMRE de Chía? Bueno, la idea es poder llevar salud y bienestar a todo el departamento y a municipios tan comprometidos con el deporte y con la actividad física como lo es el municipio de Chía. Muy contentos, Indeportes, por estar en este tipo de actividades donde definitivamente el adulto mayor, la actividad física y la salud priman ante todo. Muchísimas gracias mi profe por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Gracias.